Gira y que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección No quiero elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección I can't see you, whore I know she like it for me I'm a flyer like Aladdin On a pussy golden pussy Why she did it? Cause she like it for me While we do it is so discreet If you ask me, I know my